¿Te has preguntado por qué tantas personas sufren de mala circulación y qué estarán haciendo mal para sufrirla? ¿Has tenido esa sensación de hormigueo en las piernas que te impide dormir por la noche, los pies hinchados y adoloridos que convierten cada paso en un desafío? Y si te dijera que existe una vitamina poderosa capaz de transformar esa realidad y devolverte el confort y la movilidad que tanto deseas. No estamos hablando de un tratamiento complejo o costoso, sino de algo accesible y natural presente en alimentos que quizás ya consumes. Quédate con nosotros para descubrirlo, pero no olvides dejar tu like. La circulación sanguínea eficiente es vital para el funcionamiento adecuado del cuerpo, especialmente en las extremidades como las piernas y los pies. La sangre transporta oxígeno y nutrientes esenciales a los tejidos, además de eliminar desechos metabólicos. Cuando la circulación se ve comprometida, estas áreas pueden sufrir por falta de oxigenación adecuada, lo que provoca síntomas como dolor, hinchazón, calambres e incluso úlceras. La mala circulación puede ser causada por varias condiciones como aterosclerosis, diabetes y sedentarismo, cada una contribuyendo de manera única al problema. Además de los síntomas inmediatos, la mala circulación en las piernas y los pies puede llevar a complicaciones graves a largo plazo. Por ejemplo, la insuficiencia venosa crónica puede resultar en cambios en la piel e incluso en heridas difíciles de cicatrizar. En casos más graves, puede aumentar el riesgo de trombosis venosa profunda, una condición potencialmente fatal si un coágulo de sangre se desplaza a los pulmones. Por lo tanto, entender y mejorar la circulación en las extremidades no es sólo una cuestión de confort, sino una necesidad vital para la salud general. La vitamina K es reconocida frecuentemente como la vitamina milagrosa para la circulación, especialmente debido a su papel crucial en la coagulación de la sangre y la salud vascular. Actúa directamente en el fortalecimiento de las paredes de los vasos sanguíneos y en la prevención de la calcificación arterial que puede obstruir el flujo sanguíneo. Estudios han demostrado que la vitamina K puede ayudar a mantener la elasticidad de las arterias y mejorar la circulación sanguínea, reduciendo significativamente los riesgos asociados a la mala circulación. Además de su función en la coagulación, la vitamina K también tiene propiedades antiinflamatorias que son beneficiosas para la salud vascular. La inflamación crónica es uno de los factores que contribuyen a la deterioración de los vasos sanguíneos y la formación de placas ateroscleróticas. Al incorporar la vitamina K en la dieta, ya sea a través de alimentos ricos o suplementación, es posible no sólo prevenir la progresión de enfermedades vasculares, sino también promover una circulación más eficiente y saludable en las piernas y los pies. La vitamina K mejora la circulación al activar proteínas que regulan la coagulación de la sangre y la calcificación de los tejidos. Una de las principales proteínas activadas por la vitamina K es la osteocalcina, que ayuda a la deposición de calcio en las arterias, manteniéndolas flexibles y facilitando el flujo sanguíneo. Otro componente esencial es la proteína GLA de la matriz, MGP, que inhibe la calcificación vascular. Juntas, estas proteínas desempeñan un papel vital en el mantenimiento de la salud de los vasos sanguíneos, previniendo el endurecimiento arterial y mejorando la circulación. Estudios científicos corroboran la eficacia de la vitamina K en la salud vascular. Por ejemplo, una investigación publicada en el Journal of Thrombosis and Hemastasis destacó que la suplementación de vitamina K2 mejoró significativamente la elasticidad arterial en individuos con alta rigidez arterial. Otro estudio en el British Journal of Nutrition indicó que la ingesta regular de vitamina K estaba asociada con un menor riesgo de calcificación arterial y enfermedades cardiovasculares. Estos hallazgos evidencian el potencial de la vitamina K no solo en la prevención, sino también en la reversión de problemas circulatorios. Los síntomas de mala circulación en las piernas y los pies pueden variar de leves a severos y es crucial reconocerlos temprano para evitar complicaciones. Entre los signos más comunes se encuentran la hinchazón, especialmente al final del día, y la sensación de hormigueo o adormecimiento. El dolor y los calambres también son frecuentes, a menudo ocurriendo durante la caminata o al estar de pie por largos periodos. La piel puede presentar una coloración azulada o pálida y heridas o úlceras que tardan en cicatrizar son señales claras de problemas circulatorios. Identificar estos síntomas precozmente puede marcar una gran diferencia en el tratamiento y la prevención de complicaciones más graves. Por ejemplo, la insuficiencia venosa crónica, si no se trata, puede llevar a cambios permanentes en la piel y al desarrollo de úlceras venosas. Además, la mala circulación puede ser un signo de enfermedades subyacentes como diabetes o hipertensión que requieren atención médica inmediata. Por lo tanto, estar atento a las señales de alerta y buscar orientación médica puede ayudar a controlar y mejorar la salud circulatoria de manera efectiva. La vitamina K se puede encontrar en varias fuentes alimenticias, facilitando su incorporación en la dieta diaria. Vegetales de hojas verdes como espinacas, col rizada y brócoli son particularmente ricos en vitamina K1. Además, alimentos fermentados como el natto, un plato japonés hecho de soja fermentada, son excelentes fuentes de vitamina K2. Otras fuentes incluyen carne, huevos y productos lácteos, especialmente aquellos de animales alimentados con pasto, que tienden a tener niveles más altos de vitamina K2. Incorporar estas fuentes naturales de vitamina K en la dieta no solo ayuda a mejorar la circulación, sino que también aporta otros beneficios para la salud. Por ejemplo, la vitamina K es esencial para la salud ósea, ayudando en la mineralización ósea y la prevención de la osteoporosis. Además, los alimentos ricos en vitamina K generalmente contienen otros nutrientes importantes como fibras, antioxidantes y minerales que contribuyen a una dieta equilibrada y a la salud general. Por lo tanto, un enfoque alimentario que incluya estos alimentos puede ser altamente beneficioso para la salud vascular y el bienestar general. La suplementación de vitamina K puede ser una opción eficaz para aquellos que no pueden obtener cantidades suficientes a través de la dieta. Existen dos formas principales de vitamina K disponibles como suplementos K1, filoquinona y K2, menaquinona. La vitamina K2 es particularmente eficaz para la salud vascular debido a su capacidad de activar proteínas que regulan la calcificación arterial. Es importante elegir un suplemento de alta calidad y seguir la dosis recomendada, que generalmente varía de 90 a 120 microgramos por día para adultos. Sin embargo, es esencial considerar posibles interacciones y contraindicaciones antes de iniciar la suplementación. La vitamina K puede interferir con medicamentos anticoagulantes como la varfarina, requiriendo ajustes en la dosificación de estos medicamentos. Además, las personas con ciertas condiciones de salud, como problemas de coagulación, deben consultar a un médico antes de tomar suplementos de vitamina K. Con la orientación médica adecuada, la suplementación puede ser una forma segura y eficaz de mejorar la salud circulatoria y prevenir problemas relacionados con la mala circulación. Además de la suplementación, adoptar un estilo de vida saludable es crucial para mejorar la circulación en las piernas y los pies. El ejercicio físico regular, como caminar, andar en bicicleta y nadar, es particularmente beneficioso, ya que ayuda a bombear la sangre de vuelta al corazón, reduciendo la presión en las venas de las piernas. Moverse regularmente y evitar largos periodos de inactividad puede prevenir la acumulación de sangre y mejorar la salud vascular. Otros hábitos saludables incluyen mantener una dieta equilibrada y rica en nutrientes, además de evitar el consumo excesivo de sal, que puede causar retención de líquidos e hinchazón. Mantener un peso saludable también es fundamental, ya que el exceso de peso pone una presión adicional en las venas de las piernas. Además, prácticas como elevar las piernas, usar medias de compresión y evitar el uso de ropa ajustada pueden ayudar a mejorar la circulación. Combinados con la ingesta adecuada de vitamina K, estos hábitos pueden hacer una diferencia significativa en la salud circulatoria y el bienestar general. Muchas personas que sufrían de mala circulación en las piernas y los pies reportan mejoras significativas después de incluir la vitamina K en su rutina. En una investigación realizada con pacientes ancianos, aquellos que recibieron suplementación de vitamina K2 presentaron una mejora significativa en la elasticidad arterial y en la circulación sanguínea. Otro estudio, involucrando a personas con diabetes tipo 2, demostró que la vitamina K2 ayudó a reducir la rigidez arterial, un factor de riesgo importante para enfermedades cardiovasculares. A pesar de los beneficios de la vitamina K, es importante estar al tanto de algunas precauciones y contraindicaciones. Las personas que están tomando medicamentos anticoagulantes como la barfarina deben consultar a un médico antes de iniciar la suplementación de vitamina K, ya que puede interferir con la eficacia del medicamento. Con un enfoque holístico que integre nutrición, estilo de vida y orientación médica, es posible mejorar significativamente la circulación en las piernas y los pies, promoviendo una mejor calidad de vida y bienestar general.